¿Te gusta? Sí. Oye, joven, bravo, delicioso. Gracias. ¿Dónde lo has encontrado? Oye, ¿sabes conducir? Mañana tengo que ir a Zurich y de ir vuelta al mismo día. Bueno, si estás libre. ¿Sí? Sí. Nos hemos reencontrado. No nos separaremos. Simón, ¿tienes pareja? Sé que no tienes todo lo que quieres. Que te falta algo. Con un hijo será diferente. ¿Podríamos irnos de aquí? ¿Quién dijo que los sentimientos son siempre recíprocos? Recíprocos sí, pero no siempre iguales. ¿Qué has hecho? ¿Crees que alguien como él no se deja comprar? Lo hago por ti. Por ti y por mí. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Tienes miedo. No.